Domingo Domingo, frío y lluvioso En mi cuarto resacoso Fumo y pincho como un canto rodado Y sumido la melancolía del humo La memoria me hace un guiño Y en el recuerdo me subo y cabalgo Por pasajes de la infancia, del guas y el balón Travesuras con manchas que sacaban de quicio Y entre maestros y normas y algún coscorrón Mis pantalones crecieron Y mis problemas cambiaron Y comencé a ser bueno Sin dejar de ser malo Y conocí otros juegos Donde se usan las manos Probé el placer de los besos Y su dolor Y empecé a ganarme la vida Y la vida entró a ganarme Y hay andúr y me enseñó eso De sexo, drogas y robando Y busqué en ese extraño mundo Donde habita la evasión Nuevas experiencias Viajes Balabundo de bares Noches de sol Sonidos de amor Y desamor Y la mentira y su risa El beso del descontrol El hoyo que hay en la cima Y el resbalón Y comerciantes de turno Y la verdad del alcohol La impertinencia de algunos Y su razón Y días De riadas De poesías De canciones para el viento De momentos pa' perderse Y escuchar la melodía Que teje el silencio En su grata compañía Arreglar las alberías Del pensamiento Vagabundo de bares Noches de sol Sonidos de amor Y desamor Y cada día era el último Muchos colegas perdí En este duro camino Que es la vida Pero sus recuerdos me arrancan Esa sonrisa El que se sabe vencido Pero vivo Pero vivo Pero vivo Noche de sol Noche de sol Noche de sol En este duro camino Y desamor Noche de sol Y los problemas me dieron de su veneno dos tazos Y me aburrí de ser bueno sin dejar de ser malo Y conocí otros juegos donde el premio es amargo Amargo como los besos sin corazón De paseo por mi memoria De paseo De paseo